¿Qué es conseguir la paz violentando a la gente? Y entonces violencia genera más violencia Y ahí están los resultados Ya tuvimos presidentes que dijeron Aquí mano dura, cabrones Y ya tenemos... ¿Cuántos años con la guerra? ¿Cuántos años? Y no la... ¿Y ahora? Bueno, ya no combatamos nada Sí, pero cobras impuestos, cabrón Entonces dices, el Estado no sirve para nada Porque nos violenta Tenemos que pagar a fuerzas Y no cumple Y te dicen, vive en paz ¿Ya viste la cifra de violencia intrafamiliar que hay en nuestro país? En este pueblo, en esta ciudad Entonces la paz no es posible No es posible ¿Ya viste cómo está el mundo? Hay guerra en Ucrania Están manejando los rusos Y Estados Unidos está peleando con Rusia Viene la tercera guerra mundial Ya no va a cargar a China Entonces ya viste Y viste la inflación Y los impuestos Y los gobiernos No podemos vivir en paz Y entonces la respuesta que nosotros les damos es Sí es posible vivir en paz Pero hemos querido construir este modelo Didáctico Paso a paso Para poder lograrlo Porque sabemos que necesitamos un proceso cognoscitivo No es un proceso de intuición de pronto No, necesito de mi potencial racional De mi espejo racional Para poder saber cómo estoy procesando la paz Y cómo la estoy experimentando Porque el lenguaje me permite articularme Recordarme y experimentarme Entonces es tremendamente valioso Y la paz es posible Puedo vivir en paz Todo el tiempo Eso fue lo que dijo Jesús de Nazaret Por eso era el príncipe de la paz Y enseñaba ¿Qué hacía Jesús? Fíjate Jesús enseñaba ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba ¿Con qué? Con el lenguaje A nivel oral Te enseñaba cómo habitar En tu paz interna ¡Gracias!